Música Tenéis que venir, no podéis perder chicos, es genial, genial, genial I love it Maravilloso, me ha encantado Vengan, vengan Que venga todo el mundo, que es impresionante Los trajes, la coreografía La música, me gustó, el vestuario, el color, la alegría I loved it, it was so beautiful, so amazing Genial, fue genial Excellent show Genial, precioso Es super Genial, vamos, los trajes eran impresionantes La parte de las leds ha sido de la leche Very, very good show Es divertido, la música desde luego, energía Fantástico, eh Si Además, todo lo vibrante, con los colores de India Y la pasión y los bailes bellísimos La música, los colores, vamos, que el espectáculo es muy bonito Yo no vine de Pona, ahora lo he venido a ver aquí Y me voy a ir a Aranjue a verlo también La reacción del público fue excelente Lo recomiendo a todos Que vengáis todos con vuestras familias, amigos o lo que sea Yo no te pierdo una Qué maravilla Esa más sonenta en las vidas Me ha gustado mucho ¿Te ha gustado mucho? Sí, me lo ha gustado muy bien Lo ha gustado mucho Tienen que venir a verlo ¿Por qué? Porque es emocionante Te emociona Todo, me ha gustado todo mucho Genial Sí Fantástico Fantástico Qué maravilla Bueno, vamos a ir a bailar y todo Sí Es divertido y mucho color No es la pena ¿eh? Si ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Me ha gustado mucho Muy divertido y mucho color y mucho gusto Me ha gustado mucho ¿Sí? ¿Te gustaba? ¡Gradioso! ¡Muy bonito! ¡Me encantamos! ¡Ven a conocerlo!